Ok, señores, voy a invitar a todo el personal. Les voy a invitarlos. Llegamos a les dar más cabrón de la noche el día de hoy. Yo les voy a invitar a la noche y me íbamos a hacerlo. Les dar más cabrón de la noche. ¿Sí pueden o no cabrón? Ok, no les voy a decir, no todavía con muchas vías los perros ahí en el centro. Hacerles dar más cabrón de la noche, raza. ¡Eso es nuestro maldito! ¡Ambaya! ¡Por qué es nuestro maldito! ¡Ambaya! 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 Gracias por ver el video.